Es un programa que se está desarrollando en coordinación con la cooperación suiza, con Swiss Contact. Nosotros como Macruz permanentemente estamos realizando programas, talleres con ellos, así como también consultorías en pro de mejorar la gestión integral de los residuos sólidos en nuestra ciudad. Es un intercambio de experiencias que esperamos que sea constructivo para ambas ciudades. Esperamos que en Colombia podamos aprender de cómo funciona en Santa Cruz y que al mismo tiempo Santa Cruz entienda cómo funciona en Colombia el modelo. Por primera vez que se está haciendo esta actividad de trabajar con los recolectores, participando para poder avanzar y poder ser incluidos en toda forma de trabajo. Entonces para mí realmente agradecer a Macruz por la voluntad, porque se necesita voluntad para poder hacer esto e incluir sin discriminación a nadie.